sabías que hay cosas que probablemente tú no has hecho en tu país de origen y yo por lo menos no lo había hecho no sé si por ignorante pero aquí en españa son súper habituales y algunas hasta de uso diario como es por ejemplo el hecho de tomar agua de la llave bueno por lo menos aquí en madrid y yo no sé si en tu país de origen se podrá tomar agua de la llave ya me lo dejarás tú en los comentarios pero por lo menos en mi caso en venezuela yo creo que si tomo agua de la llave me enveneno o me intoxico pero de que me pasa algo me pasa algo ese tipo y es que hoy te voy a hablar justamente de seis cosas que son súper comunes aquí en españa y lo más bonito mi gente es que uno se termina acostumbrando adaptando y te gusta y hola mis queridos suscriptores y no suscriptores comenzando de una vez con este punto número uno que yo creo que aquí soy súper anticuado yo la verdad viene siendo el tema de que aquí wow todo el mundo o casi todo el mundo paga todo con el móvil con el teléfono o el reloj inteligente y es que yo aquí creo que yo soy súper anticuado porque yo siempre ando con efectivo y con la tarjeta y tristemente a mí a veces se me suele quedar la tarjeta y luego me tengo que volver a buscarla porque no tengo como pagar así que tengo que evolucionar y adaptarme a esa innovación pero es que ciertamente ya con el pasar de los años ya las tarjetas casi no se están utilizando y ya creo que eso es a nivel mundial obviamente esto yo no lo hacía en mi país de origen porque o sea yo me fui hace ya siete años y como los tiempos han ido avanzando ya hay mucha más tecnología yo desconozco si hace siete años este método ya existía y si existía bueno yo era el cavernícola entonces discúlpenme y es que ciertamente esto se ve que da muchísima más comodidad pero es que no sé yo a veces pienso si se me pierde el teléfono luego y pagan por mí probablemente me estoy armando una película así que bueno antes de pasar al siguiente punto si tú usas este método de pagar con el móvil déjame saber en los comentarios tu experiencia por favor y este siguiente punto es uno de esos los cual me gusta bastante que te acostumbras bastante rápido que viene siendo de viajar en los trenes de alta velocidad por lo menos aquí tenemos el tema del renfe que te desplaza hacia las afueras de madrid por ejemplo en mi caso y hoy por lo menos yo estuve viajando en uno y bueno es bastante cómodo y te puedes hasta recostar como este chico que está aquí durmiendo así que yo hice lo mismo pero es que lo bueno no está únicamente ahí sino que también puedes llegar hacia lugares muy lejos o sea literal puedes recorrer toda españa en unos trenes de alta velocidad que por cierto ya lo he dicho en otros vídeos por ejemplo cuando fui a venidor yo estaba viendo que de madrid hacia alicante son como unos 425 kilómetros que eso en un coche en un auto te gastarías muchísimo en gasolina y yo por lo menos me gasté fue 9 euros de ida y 9 euros de vuelta o sea puedes conseguir pasajes excesivamente barato para conocer toda españa y eso es algo que para mí en verdad es súper invaluable porque puedes viajar conocer y económico que más podemos pedir así que este tema del tren es algo que a mí particularmente me gusta muchísimo ojo el hecho de que yo diga de que no lo haya experimentado en mi país de origen no quiere decir de que no los haya conocido ni que no sepa de su existencia o sea tampoco soy tan pica piedra así ahora vamos con el tercer punto que bueno que viene siendo básicamente esto la seguridad ahorita estoy caminando justamente por las calles de getafe primera vez que vengo por acá es muy bonito si quieres saber todas las cosas antes de tiempo pues anda a seguirme al instagram ok que ahí siempre pongo adelanto de los vídeos que ya estoy grabando para un futuro y bueno obviamente el hecho de estar caminando por la calle con plena seguridad a plena hora del día o a plena hora de la noche pues eso aquí en españa es algo invaluable creo que esa es la palabra que mejor lo describe estoy pues aquí caminando con el teléfono grabando parezco un loco pero no importa la gente anda en su mundo y se respeta que obviamente habrán sectores que sean un poco inseguros sí pero no es como tristemente y con el dolor de mi alma como en nuestros países de latinoamérica que bueno que la seguridad es un tema creo yo que el más fuerte así que eso es algo que sí me gustó muchísimo acostumbrarme y me adapté desde el día uno a sentirme libre seguro que eso es algo que en realidad todos deberíamos sentirnos así o sea no tiene que ser como un privilegio sino un derecho y ahora pasando al cuarto punto que de una vez te adelanto que el último punto para mí es el mejor así que espérate un poquito más el cuarto punto viene siendo el hecho guau de caminar bastante yo por lo menos bueno como siempre digo mis vídeos soy de maracay venezuela es una ciudad no tan chica pero sea aquí en madrid españa dios mío se camina que obviamente es muy distinto en un pueblo chico o ciudades chicas allá todo queda a la mano pero por lo menos si vives en madrid o en barcelona dios mío prepara esas piernas porque aquí hay muchísimas subidas no te va a hacer falta hacer ejercicio ni nada créanme que sí y sobre todo tomar muchísima agua porque en serio mi gente aquí se camina y se camina por montón aquí literal tú caminas uno o dos kilómetros y eso es como decir no te quiera vuelta de la esquina está súper rápido pero a su vez aunque para muchos puede hacer una queja eso igual es bien porque estás manteniendo un estilo de vida bueno bastante ajetreado pero a la vez saludable porque bueno caminar es bastante bien y aquí eso sí lo sueles ver bastante por las calles personas haciendo ejercicio caminando dios mío nunca había visto tanto eso sinceramente y este último punto si es algo que no me gusta mucho que ya se los voy a comentar que es cuando vas a hacer una transferencia bancaria aquí hay algo que se llama el número de iván que yo creo que coloquialmente hablando sería como el número de cuenta pero qué pasa a diferencia de bueno de venezuela y de chile como ya saben que vivirá allá que yo vivía ya perdón allá por lo menos cuando tú sigas una transferencia a una persona tú colocabas el nombre y el número de cuenta pero qué es lo que pasa aquí ya te lo comento por lo menos en mi país y como ya dije en chile cuando yo hacía una transferencia a una persona yo colocaba el número de cuenta que viene siendo como el iván y el nombre de la persona pero si yo por lo menos me equivocaba en el nombre de la persona ese dinero se devolvía y se echaba para atrás la operación aquí es todo distinto si me estoy equivocando corrígeme por favor pero estoy entonces no veintinueve por ciento seguro que estoy en lo correcto aquí si tú por lo menos tú vas a hacer una transferencia a mí y colocas otro número de iván por error un dígito que se yo pues ese dinero le va a llegar a esa persona a ramón pérez así te haya puesto en el nombre boris luque imagínense lo cual obviamente no me parece correcto porque el número de cuenta o el número de iván debería ir relacionado con el nombre o sea no me gusta como mucho esa parte porque de por sí cuando tú vas a hacer la transferencia o sea como digo el ejemplo pero cuando yo lo hacía en esos otros países ahí me salía automáticamente yo ponía el número de cuenta y corresponde a boris luque aquí no aquí tú pones el nombre pone el número de cuenta y no te dice si es de esa persona como tal sabe como para mayor seguridad nada más te dice el nombre del banco lo cual obviamente igual inspira como confianza pero eso no me gusta mucho por lo menos en los cajeros automáticos yo al principio cuando pagué el alquiler la primera vez yo lo hice por depósito y dios mío santo o sea vuelvo y repito y no lo digo o sea es algo que no me parece bien pero bueno quizá aquí ya está acostumbrado a eso pero cuando yo hago el depósito aquí y tú colocas el número de iván de la persona o sea lo más lógico debería de ser de que el cajero diga le vas a depositar a boris luque confirma sí o no aquí no aquí nada más te dice va a depositar este dinero este número de cuentas sí y dios mío uno se queda como con la intriga mira boris te llegó la transferencia si se me llegó tranquilo y para este último punto no solamente se lo voy a decir sino que lo voy a mostrar con hechos recuerden que les dije de que uno puede tomar agua de la llave que por lo menos aquí en madrid no sé en qué otras provincias sé que en barcelona no ni en valencia tampoco pero dios mío o sea aquí el agua o sea agua de manantía no sé agua súper rica y hago la comparación con chile y me disculpan la molestia de hacer la comparación tanto pero bueno es el otro país donde viví aparte en mi país de origen y como dije en venezuela si bebía agua del grifo o de la llave pues me envenenaba me intoxicaba pero algo que pasaba en chile igual se puede tomar agua de la llave pero sabía un poco extraña la verdad yo de por sí compraba esos botellones típicos de 20 litros y tomaba el agua de ahí pero aquí en españa ya les voy a demostrar miren algo que les quiero demostrar aquí es que bueno tenemos esto y las personas también pueden tomar agua de la llave de aquí y las personas también refrescan a sus perritos corríjanme si se puede tomar esta agua o no o me estoy envenenando pero hoy veamos a ver y dios mío está rica esta agua en verdad que sí y vamos a recetar un poco que con este verano tan fuerte puesto lo mejor que podemos hacer y bueno mi gente querida pues ya estoy un poco más fresco bueno un poco bastante así que bueno como siempre aquí les voy a dejar otro videito espero les haya gustado este síganme en las redes sociales también un like se apreciaría y nos vemos una próxima oportunidad me despido como siempre de maracay venezuela para el mundo besitos